¿Cómo te va? Abigail, ¿nos escuchás? Germán, ¿cómo están? Sí, estamos aquí en el lugar del hecho. Estamos justamente ubicados en la ruta 40 y Buenos Aires, donde Brian perdió el control de su moto justamente por el lomo de burro, que está ubicado en esta calle. Los vecinos se venían quejando hace tiempo. Decían, póngannos un semáforo, no un lomo de burro, que son peligrosos. Bueno, efectivamente, efectivamente pasó lo que ya los vecinos venían anunciando. A 80 metros de acá hay un cartel que dice, que te avisa que hay un lomo de burro. Está el cartel anunciando que hay un lomo de burro. Seguido a eso hay un cartel que dice que la máxima permitida de velocidad es de 40 kilómetros por hora. Para entender lo que le pasó a Brian hay que entender dos cosas. Primero, que lamentablemente Brian venía con exceso de velocidad, no estaba a 40 kilómetros por hora como indicaba el cartel, sino que excedía los 100 kilómetros por hora. Pero además hay que tener en cuenta lo que venían anunciando los vecinos. La reglamentación provincial con respecto a estos lomos de burro, dice que primero que no estarían permitidos, pero que el municipio puede decidir si instalarlos o no. Pero que además tienen que medir de alto 7 centímetros. Nosotros los medimos, tenemos una ferretería, le pedimos un centímetro para medir cuánto mide de alto. Mirá cómo pasa el auto, ¿eh? Tocó, tocó la chapa de abajo, porque este lomo de burro en realidad mide 15 centímetros de alto. El doble de lo permitido por el reglamento. Es decir, que la alta velocidad a la que venía Brian Toledo y el exceso de altura que tiene este lomo de burro provocaron lo que pasó. Que Brian vuele por el aire prácticamente 100 metros de distancia. Miren cómo pasan los autos, primero que tienen que bajar muchísimo la velocidad y después que todos los autos que pasan prácticamente tocan el chapón que tienen debajo. Miren cómo quedó marcada, ¿no? Esta loma de burro la pintaron ayer por la tarde y está toda rayada porque justamente los autos chocan contra este lomo de burro que tiene un exceso de altura, insistimos, mide 15 centímetros de alto cuando en realidad tendría que medir 7 centímetros nada más este lomo de burro. Yo lo que quiero marcar de movida, más allá del dolor que nos provoca, particularmente en mi caso y en el caso de Fernando, vamos a hablar un rato, lo hemos conocido personalmente, lo hemos entrevistado, hemos hablado con él, una historia de vida muy particular, un chico humilde que se hizo desde abajo y que a partir de sus condiciones, de su esfuerzo, de su talento, llegó a donde llegó y que pretendía estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, así que es lamentable. Pero bien lo aclarabas vos hace un rato, acá hay una conjunción de hechos, hay una responsabilidad de Brian lamentablemente porque venía a una velocidad muy por encima de la permitida, eso es una cuestión, no hay que soslayarlo, hay que decirlo, ahora, después, yo estoy a favor de que existan lomos de burro porque eso es lo que genera es que vos tengas que disminuir obligadamente la velocidad, sabiendo que particularmente en la Argentina se maneja mal, no se respetan las normas, no se respetan las velocidades máximas, hay gente que ni siquiera usa cinturón de seguridad, algunos que usan moto y no llevan casco, no es el caso de Brian que sí lo tenía, pero digo, si vas a hacer un lomo de burro donde antes no estaba, porque ¿qué pasa? Está la asiduidad, la cuestión cotidiana. Brian hacía ese trayecto, seguramente muchas veces, y nunca se encontró con ese lomo de burro. Si lo vas a hacer, señalizalo como corresponde, más allá del cartel que nos muestra Abigail, que marca el lomo de burro, creo que son 80 metros antes del lomo, pero la realidad es que no está pintado como corresponde, porque tiene que tener una pintura refractaria que de noche vos lo puedas divisar. Esa no es una pintura de esas características, ni siquiera una pintura que haya soportado, porque fíjate que ya ni se ve. Vos venís de noche y no lo ves. Entonces, ¿tiene que haber lomo de burro? Sí. ¿Tiene que estar señalizado como corresponde? También. ¿Tiene que estar pintado? También. Tiene que haber, sobre todo, una advertencia cuando vos lo colocás. Después la gente sabe que está el lomo de burro, pero vos lo tenés que colocar y advertir con varios carteles, porque es una novedad. Y mirá cómo está eso pintado. Pésimo. Más allá de la altura, recién Abigail dice, son 7 centímetros. Este tiene 15. Porque la idea es que vos disminuyes la velocidad, no que rompas el auto. Porque la verdad es que aunque vayas despacio, si te toca el chasis, terminás rompiéndolo. Entonces, a veces la solución que se quiere dar aporta muchos más inconvenientes y problemas que si no lo hubiesen puesto. ¿Se entiende a dónde voy con esto? Sí, se entiende y se nota. Además lo que decís, pregunta que abro, ¿no? El desgaste en la pintura puede ser dos motivaciones. O mal pintado o esto de tanto roce de los coches. Pero son las dos cosas. Y además un elemento que Abigail creo que tiene en el lugar y lo puede mostrar. Hay una cámara de seguridad que no deja dudas de cómo fue el episodio. Esto tiene que ver con la causa judicial que tramitan la Fiscalía 2 de Mercedes. La cámara aparentemente, el lomo, registra parte de la secuencia completa. Porque después de pasar el lomo, ya pierde la estabilidad y pega contra una palmera. Ahí vemos la cámara, mirá. Ahí estamos viendo la cámara que registró el siniestro, lamentablemente, que le costó la vida a Brian, que insisto, venía rápido, no vio, nunca supo que había un lomo de burro allí y termina saliendo disparado y perdiendo la vida. Me gustaría porque hace una semana la Municipalidad de Marcos Paz, es allí donde esto ocurrió, anunció en su página de Facebook la colocación del lomo de burro. Y enseguida la gente empezó a advertir sobre su peligrosidad. Vamos a ver primero el posteo de la Municipalidad y después vamos a también leer lo que dijeron los vecinos, que eran los que transitaban por ahí. Personal de Obras colocó, esto que decía el mensaje, voy a leer textual, personal de Obras colocó, esta mañana, lomo de burro en la Ruta 40, con intersección en la calle Monte Agudo. De esta manera se mejorará la circulación en la zona y se alertará a los conductores para que reduzcan la velocidad y así evitar posibles accidentes. Bueno, más que evitar accidentes, los están provocando. ¿Por qué? Por la altura de ese lomo de burro y por la mala señalización y la mala pintura, además. No es la adecuada. ¿Qué respondieron los vecinos que empezaron a transitar y empezaron a ver? A probarlo, claro. Ese peligro. Bueno, justamente, un peligro, voy a leer desde acá, un peligro, falta de señalización, casi dejo el tren delantero ahí. Podrían pintar, de noche casi no se ve, ahí te decía, pintura refractaria. Se advertía. Como tienen muchos carteles, vos tenés que advertir el cartel y por eso tiene que tener una virtud especial. Va a generar más accidentes de los que puede evitar. Ya advertía a la gente. Hace cinco días. Recién pasé por ahí en la moto y la vi de casualidad, casi me como el tablero. Pero fíjate la fecha, Ger, cinco días para atrás, al día siguiente de la inauguración, ya había una réplica constante de la gente. Tan exagerado, al pedo, loma, no montaña. Como diciendo, poné un lomo de burro, pero no me pongas una montaña gigante que me rompe el auto. Porque fíjate qué dice, reparar el auto sale caro. Claro, como no saben lo que es usar a diario la ruta para salir, no tienen empatía. Son gigantes, dice otro más. No hay aviso de las lomas y ni siquiera están pintadas. Un desastre. Por eso digo, acá lamentablemente se dieron dos cosas. La imprudencia de Brian Toledo, que venía rápido. Eso es un hecho de la realidad. Venía rápido y eso está mal, porque venía muy por encima de la velocidad permitida. Pero después todo lo otro. Se choca con un lomo de burro que está mal señalizado, que tiene un tamaño mayor al que debería tener, no está pintado como corresponde. Se dieron varias cuestiones para que esta tragedia tome lugar y hoy estemos lamentando justamente la muerte de este gran deportista. Abigail, vuelvo con vos. ¿Es una moto? Sí. Claro, quizás un poco más rápido de lo que debería. Pasó por esta loma de burro y casi pierde el control. Recién. Recién pasó, hizo ahí como que resbaló un poco en el asfalto y siguió su viaje, por suerte no tuvo el mismo destino que ver ahí en Toledo, que estuvo todo... A ver, él vive aquí desde que nació prácticamente en este barrio. Conoce el barrio de memoria, pero él estuvo viviendo un tiempo en Finlandia, entrenándose duramente para los próximos Juegos Olímpicos que se disputan en cuatro meses nada más en Tokio. Y volvió a visitar a su familia. Claro, y volvió y no sabía que estaba este lomo de burro porque lo instalaron. Este sábado, esta semana, el sábado pasado. Y hacía referencia yo a la pintura, porque el sábado lo instalaron, pero ayer lo pintaron. Y miren cómo quedó la pintura en menos de un día, toda completamente rayada, como si hubiese estado pintado, no sé, desde hace un año. Pero en realidad está desgastada la pintura por el choque... Sí, por el choque que tienen los autos de manera continua. Están raspando permanentemente, están rozando continuamente los autos. Contra el lomo de burro. Y eso es lo que le está quitando la pintura. Obviamente no es una pintura refractaria, pero en realidad lo que nosotros estábamos mirando además es si había luminaria en esta ruta, en la ruta 40, a esta altura. Porque Brian venía a la noche, 11 y media más o menos, es el horario en el que ocurrió esto. Y sí hay luminaria. Hay bastantes luces, habrá que ver si andan todas, porque a veces eso pasa, están instaladas, pero no funcionan. Nosotros estuvimos durante el día y no podemos confirmar si realmente funcionan, pero los vecinos nos dicen que sí, que funcionan, es decir, que se ve. Lo que pasa es que si uno viene de memoria manejando por una ruta que conoce y de repente le ponen un lomo de burro y no vio el cartel que lo señalizaba y venía a gran velocidad, como pasó con Brian, bueno, pasan estas cosas. Acá ocurrieron dos cosas, la alta velocidad a la que venía manejando Brian su moto, pero sobre todo, y hay que remarcarlo, este lomo de burro que mide el doble de lo que está reglamentado, mide 15 centímetros cuando en realidad tendría que medir 7 centímetros. Y los vecinos lo venían denunciando y cuando pusieron el lomo de burro el sábado lo siguieron denunciando y sin embargo, este burro está acá, está instalado, a ver qué pasa en un futuro con el resultado, que ya sabemos todos qué fue lo que ocurrió, que Brian Toledo perdió la vida. Lo último, porque veíamos recién una imagen aérea donde se ve claramente el lomo de burro de este lado y no el de la mano contraria. ¿El de la mano contraria está muy lejos? Porque hay uno, creo. Está, el de la mano contraria está justamente del otro lado. Ahí está, ahí lo veo. Para evitar, tiene prácticamente la misma altura. Igual, son iguales.